La Cruz de Madera Cuando yo me muera Yo no quiero nunca ni que valga ni llore Lo rico que quiero es que canten canciones Que se unaran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo rico que quiero es que haya en mi velorio Una serenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Quiero que me canten como despedida Y en las cuatro esquinas de mi sepultura Toma agua bendita, que re de tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo rico que quiero es que haya en mi velorio Una serenata por la madrugada Ahí es loco que ha sido mi compa Seguimos líderes Líderes